Hay un último momento. Hay un último momento. Contábamos antes que la Tota Santillán estaba enfrentando un juicio por violencia de género, por extorsión, por amenazas coactivas. Acaban de darle prisión de cinco años y medio. Así se iba la Tota Santillán de tribunales. Cinco años y medio es prisión efectiva. Alguien se estará preguntando por qué la Tota Santillán se va caminando. Porque no está firme todavía la pena. Él va a apelar y si Cámara confirma la pena, ahí irá a prisión. Pero la justicia determinó que todas las denuncias por violencia de género y por extorsión eran ciertas. Y le dieron una pena muy alta. Prisión efectiva. Y se conoció la sentencia. Había un juicio que hoy terminaba contra la Tota Santillán por violencia de género, amenazas con respecto a su expareja, a su exsuegro y a una empleada doméstica. El fiscal había pedido cuatro años y medio de prisión. La querella había pedido 18 años de prisión. Y la justicia determinó en primera instancia una sentencia de cinco años y medio de prisión. Esto significa que es una pena de prisión efectiva. ¿Por qué la Tota Santillán va a hablar con nosotros en libertad? Porque su abogado, Juan Pablo Merlo, apela esta sentencia. Y en la Argentina, hasta que una sentencia no está firme, si uno llegó libre al juicio, continúa en libertad. Así que hasta que la Cámara dé su sentencia, que puede ser mantener el fallo de cinco años y medio, revertirlo, declararlo inocente, sumarle pena, bajarle pena, la Tota seguirá en libertad. Bien, vamos al móvil y está nuestro compañero Hallett. La verdad, un gran trabajo de nuestro compañero de ir a buscar y estar con, digo, la noticia del día, ¿no? Daniel, la Tota Santillán. Hola, Hallett. Hola, Tota. Buen día, Pame, si es así. Y gracias también a la Tota y a Juan Pablo, el letrado que nos esperaron para este móvil. Me gustaría entrevistarte en otra situación. Digo, me gustaría entrevistarte en otra situación y hablarte de otros temas, a lo mejor banales, o como me ha tocado entrevistarte en otras situaciones, pero lo real es que ya la justicia... Igual estuvimos en una situación donde... Estuvimos en una situación donde salí de la internación que me sacó el ex abogado que yo tenía, empastillado, y fui a hablar a tu programa y estuve ahí con vos y con Carlitos Monti charlando. Que está acá, me parece, Carlos, que... ¿Qué te cedo, te cedo la entrevista? A ver, Tota, a vos te condenaron por amenazas, violencia de género, no solamente para tu ex-suegro, sino también empleada doméstica, tu ex-contador, y sobre todo por esta batalla que vos venís librando contra tu ex-mujer, contra Sol Fiasche, donde vos la denunciaste también por no permitir que vean a tus hijos. Ahora, la justicia te encontró culpable de... Donde yo le pedía al doctor Fiasche reclamar por ver a mis hijas, el reclamo que no veo a mis hijas del 2019, donde yo le gané la patria potestad para poder ver a mis hijas, las veo por videollamadas cuando me piden el año pasado, me pedían un cardigan, que le compré el cardigan que pedía mi nena más... mi nena, donde no las puedo nombrar. Sí, Tota, pero igual yo te pregunto... Y no las veo por videollamadas. ¿Te arrepentís? ¿De qué te arrepentís? Arrepiento de las discusiones que tuve, de la separación, que cuando te separás, te separás discutiendo. Se me juntaron todas las cosas, se me juntó mi contador con el tema de la FID, donde estoy embargado en la FID, porque nunca se presentaron los aportes. Donde la verdad... Yo te pregunto porque seguramente vivieron un calvario. Yo descontó, hermano... ¿No te arrepentís de haberles hecho vivir momentos de... Yo descontó, hermano, de la... Desagradables, tristes. Yo me arrepiento, me arrepiento de... Yo lo que me arrepiento, yo nunca lo amenacé de muerte. A nadie amenacé de muerte. No, pero yo te pregunto... Yo no amenacé de muerte. ¿De qué sí te arrepentís, no de qué no pasó? ¿Qué cosas hiciste que no volverías a hacerlas? Yo me arrepiento por ahí, por ahí del exceso que tuve de poner las fotos en mi Facebook de mis hijas y de mi ex-suegro, reclamando ver a mis hijas. ¿Pero de eso te arrepentís? ¿Eso qué tendría...? ¿Hasta el día de hoy? Digo, ¿no hubo violencia de género? ¿No te arrepentís de haber levantado la mano a tu ex-mujer? No, no hubo violencia de género. Es que hubo otras luces. No hubo violencia de género. Por ahí hubo... Pero, Tota, perdón que me meta. Tota, perdón que me meta, pero la justicia determinó que sí. Acreditó. Acreditó lo que el fiscal había pedido. De hecho, el juez hasta determinó un pedido más allá de lo que había pedido el fiscal, un año más. ¿Por qué crees? Si vos decís no sucedió, pero la justicia dice sí sucedió. No, porque creo yo... Yo creo que todo lo que pidió el juez está bien, todo lo que haya pedido el juez está bien. Yo no discuto lo del juez. Imagínate que yo hace ocho años me vengo presentando todos los meses en la justicia. Solamente no me presenté un mes cuando estuve en Paraguay, cuando fui a trabajar a Paraguay para grabar el programa de televisión que mi ex abogado no hizo la presentación donde yo decía que iba a Paraguay. No pidió el permiso. No pidió el permiso. Yo le pedí culpa en la justicia, en la fiscalía. Pero yo quiero ir al... Yo le pedí el permiso, pero yo después presenté la caución, presenté la caución y me iba a trabajar a Paraguay y venía lo mismo que me iba a trabajar a la costa y venía... Yo eso lo entiendo, por eso estás en libertad, por eso seguirás en libertad hasta que la Cámara tome una definición sobre tu caso. Pero lo que a nosotros nos hace ruido, por lo menos a mí, te soy sincero, voy a hablar por mí, me hace ruido, es que vos digas nada... Lo único que me arrepiento es haber subido algunas fotos cuando la justicia te acaba de condenar a cinco años y medio de prisión. A menos que vos me digas, mirá, la justicia está mintiendo. Nada de lo que pasó, nada de lo que el juez dice que está acreditado pasó y es un complot contra mí. Yo nunca le puse una tijera en el ojo a mi mujer. Ajá. Ni nunca. ¿Alguna vez la violentaste? Nunca lo hice. ¿La violentaste de alguna manera? Un segundo, yo quiero que sepan esto. Yo quiero que sepan esto. Lo sabe el doctor Fiasche, lo sabe mi mujer, ustedes pueden buscar en sus archivos, cuando me robaron en mi casa, que se metieron cinco personas, yo tenía cámaras y sigo teniendo las cámaras que funcionan, las cámaras funcionaron siempre. Nosotros tenemos cámaras en la vivienda donde viven las nenas y donde vive la mamá. Siempre tuvimos cámaras, siempre estuvieron las cámaras. ¿Qué quiere decir eso, Tota? Si hubiese pasado algo, si hubiese pasado algo... No, pero no es así, que lo que no se graba no sucedió. No, no significa que algo no esté registrado, que no haya sucedido. Yo te pregunto, y sería bueno conocer la respuesta. Discúlpame, por ahí... No, pero le quiero preguntar a la Tota... Por eso estaba escuchando... Sí, pero le quiero preguntar a la Tota... Sí, pero por ahí él no sabe las respuestas, la respuesta que él tiene que dar, no está acusado solamente... Hay ocho hechos que estamos hablando, no estamos hablando de que es un hecho de violencia. Tenía trece causas. Claro, trece causas penales, de las cuales quedaron ocho. Sobre algo puntual en lo personal, que yo creo que es importante en estas instancias ser honesto con uno mismo y decir la verdad, porque tenés una vida por delante, Tota. Lo que pasa es que es una instancia, no terminó esto. No, 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 pero yo a Tota lo conozco hace un montón, es un gran logurante, yo lo quiero a pesar de lo que hoy le toca vivir y que hoy lo condenen. Yo lo quiero. Entonces, lo que le estoy preguntando, porque lo quiero, es que se abra su corazón y que sea honesto con él mismo. ¿A vos alguna vez las adicciones te llevaron a ponerte violento? No, si yo me ponía violento, si yo me ponía violento, era discusión. Imagínate el peso que tiene mi mujer, mi mujer, imagínate el peso que tengo yo. No, pero contestame la pregunta. O no te acordás. Si no te contesto la pregunta, yo no me he puesto violento, me he puesto, sí le he gritado, sí le he gritado, le grité a mi mujer. Eso es violencia. Muchas veces. Tota, pero también hay otras denunciantes. Imagínate que ella me manejaba, ella me manejaba el Facebook, me manejaba el Twitter, me manejaba las redes sociales. Igualmente hay cosas que por ahí no van a poder hablar. Recordemos que estamos en una instancia que nosotros tenemos que apelar y por ahí tampoco quiero que diga algo o entender que nosotros yo tengo que hacer una defensa y tampoco quiero que diga algo que por ahí lo pueda perjudicar. Nosotros estamos acá hoy en la disposición de la justicia pero no es por perjudicar porque yo creo que... Como corresponde, hay una sentencia, pero no quiero que él reconozca ni tampoco podría reconocer nada porque vos calculás que me estaría perjudicando en una defensa. No, pero sí, en contexto es importante. Vamos a ser conscientes, si vos lo llevás a que él diga si fue violento, yo no puedo apelar nada porque después en cámara me van a... Yo no quiero que diga algo que no es cierto. Yo lo que creo es que es víctima también... Estamos diciendo lo que realmente corresponde. Pero es víctima también del sistema. Nos adecuamos a esa sentencia pero tampoco él puede aceptar algo que no hizo. Sí, doctor, pero me voy a ir a lo humano. Discúlpeme que no me vaya a lo legal. Yo voy a lo humano porque lo conozco del interior, lo conozco de Santiago del Esteban. Porque salimos de una causa y viste... Bueno, entonces no lo exponga usted porque no vamos a abrir eso para mentir. Sí, pero lo podemos perjudicar en algo que por ahí dice sin querer... Pero no le voy a dar aire de mi programa de televisión. Yo no voy a mentir. Claro que no. Yo no voy a mentir. Por eso mismo. Yo no voy a mentir. Sos víctima también. No, no, no. De alguna manera. Que no anula que ella también lo sea, ¿no? Pame. Sí, Tota. Pame. Sí, Tota. Cuando hablo de las cámaras hablo que ellos decían que yo hablaba en contra de la empleada y que fui y golpeé la puerta amenazándola de muerte a la empleada y estaban las cámaras. Si realmente yo hubiese amenazado a la empleada ¿por qué no aportaron las cámaras? Bueno, a lo mejor no están pero no importa eso. Yo lo que voy y quiero aclarar cuando digo que la Tota es víctima es víctima de las adicciones también, ¿no? Sí, claro. No quise decir otra cosa. Y también, y una cosa yo le he dicho yo le he dicho que he sido víctima de muchas adicciones de la adicción al juego de la adicción a la bebida en los 90 he probado lo que es la cocaína que lo he dicho con Gastón Paul lo dije con Gastón Paul hasta mi misma señora mi misma mujer ha dicho que ella nunca me ha visto drogarme que no significa que porque no te hayan visto no lo hayas sido ¿cómo? que no significa que no lo hayas sido porque no te hayan visto a eso voy y creo que que el contexto y el mensaje hoy Tota pero no lo hacía yo, ustedes ustedes le pueden las veces que yo caí internado ustedes pueden si quieren pueden el doctor les puede presentar a ver si yo entré por una causa de estupefacientes no entré nunca por causa de estupefacientes Tota a veces lo que sucede también con tu historia no, es que no es un delito ser adicto no, al contrario yo quiero que entiendas que desde que no tengo animosidad todo lo contrario creo que sos una víctima también entre otras cosas adicción al juego ¿cómo no? digo, no estoy justificando simplemente estoy poniendo sobre la mesa el contexto de una persona como vos exitosa laburante como pocos Tota como pocos conozco que labura trabajaba 16 horas bien que también eso te llevó a consumir digo, yo no digo que no estoy juzgando estoy describiendo un contexto pero hoy tenés unas hijas que a las que no podés abrazar hoy esa es tu historia también no podés abrazar no las podés criar no las podés cuidar yo no te estoy juzgando a la doctora Carvallo se la podés preguntar a la doctora Carvallo y el instituto Scrabble que bueno yo puedo ver a mis hijas yo quiero ver a mis hijas y seguramente cualalas puedas ver Tota pero acá hay una realidad vos no podés verla quizás por la tempestuosa relación que vos tuviste con Sol porque Sol que a ver vos venís batallando hace mucho tiempo con tu ex mujer por el tema de poder tener acceso a ver a tus hijas y sabemos y sabemos perdóname con mi ex mujer y con mi ex mujer y con tu ex suegro con mi ex mujer y con mi ex suegro también perfecto eso lo sabés si si yo lo sé perfecto yo lo sé perfecto pero digo todo esto es consecuencia de algo Tota lo que estamos planteando es si quizás vos también tenés que revisar un poco que fue lo que sucedió con tu vida y con tu forma de ser para llegar a esta instancia la verdad que la verdad que yo lo como todos trabajan porque todos yo lo voy a decir yo trabajaba todos trabajan yo me dedicaba a trabajar no estaban horas en mi casa yo me iba 8 de la mañana y regresaba 10 de la noche lo poco que veía a mis hijas y claro que tengo que revertir no no pude revertir estar con mis hijas no pude revertir un montón de cosas y hoy la revierto en mi vida estoy con mis hijos más grandes estoy con mis amigos con la gente que me acompaña estoy con mi acompañante yo tengo un acompañante terapeuta que va lunes martes miércoles viernes y después en los otros días me cuida o mi hija o me cuida un amigo claro si Tota todo esto de las y después yo me doy una inyección perdón yo me doy una inyección cada 3 meses inyección de que y tomo pastillas todos los días está así Tota si mira no nos olvidemos que bueno esta situación con tu ex mujer lo de tus hijas todo esto arranca también mucho más atrás hay otras denunciantes está Janina está Fernanda Vives también que casualmente también hacen denuncias similares a las que estás afrontando ahora yo con Fernanda yo con Fernanda Wittmer te lo puede decir el doctor yo con Fernanda Wittmer Wittmer o esa con ella no nada ella dijo que perdió un bebé que yo le habló de violencia de género también ella si estaba en la juta pero si había violencia de género ¿por qué no lo denunció? porque no pudo en este momento habló cuando pudo claro no tenemos que justificar las víctimas denuncian cuando pueden si vos te decís ella no pero ella dijo que ella dijo que yo le maté un bebé ¿vos te parece que si yo hubiese matado un bebé no estaría preso? hay que comprobarlo para que esté preso pero habría que comprobarlo por eso tiene que haber pruebas pero en este caso Tota ¿por qué no lo comprobó y dónde se acreditó? en este caso Tota la justicia en primera instancia dijo que sí acreditó la violencia de género contra tu ex mujer yo te pregunto si es cierto porque la justicia toma lo que hace el Ministerio Público Fiscal el Ministerio Público Fiscal por ejemplo narra en algunos de los hechos en que vos la tiraste al piso la golpeaste que le quisiste pegar con un cinturón en otro hecho que intentaba casi ahorcarla que la amenazaste con tirar el auto a un acantilado todo eso de primera instancia ya sé doctor todo eso está acreditado en primera instancia yo entiendo que hasta que Cámara no confirme la Tota tiene todavía una presunción de inocencia que ha sido quebrada en primera instancia lo que quiero preguntarle perdóneme doctor a la Tota es si todo eso que el fiscal adujo y que la justicia quiero aclarar algo por ahí acá acá dieron una sentencia de 5 años y 6 meses todavía los fundamentos no se dieron no podemos decir que es por violencia de género no acá hubo amenazas coacciones robos por todos los hechos en conjunto a él le dan 5 años pero no escuchamos los fundamentos los fundamentos van a estar recién el día 16 doctor es cierto que no escuchamos los fundamentos pero uno sabe que si encima le dieron una pena mayor a la pedida por el fiscal y el fiscal relata determinados hechos esos hechos el tribunal y usted lo sabe doctor los acredita entonces yo lo que le quiero preguntar a la Tota es si todo esto que acredita el fiscal nunca sucedió y solamente está en la imaginación según él de su expareja de el fiscal y del juez que avala todo lo que sucedió hay que escuchar los fundamentos una vez que escuchemos los fundamentos yo te voy a decir si es por esto esto y esto pero en realidad son 8 hechos y ellos por los 8 todos los hechos consideran que son 5 años y 6 meses pero esperemos a escuchar los fundamentos y después yo le contesto porque en realidad al no saber los fundamentos todavía por cual dictó la sentencia no podemos por ahí en alguna no consideró tal hecho y no sabemos entonces no podemos responder algo que todavía no lo vimos no, está bien lo que sí puede responder la tota es si alguno de esos hechos por los cuales fue acusado él cree que algo sucedió algo sucedió la tota pareciera que él es la víctima de todo que él es la víctima del sistema de las mentiras no, no, yo no no es ni víctima ni victimario no es ni víctima ni victimario ni víctima ni victimario yo pasé 8 años difíciles también sí sí, del otro lado yo estaba también para la justicia perdón para la justicia se hizo victimario difícil de estar internado difícil de que no se terminara este juicio imagínate que yo el doctor había dicho que yo podía venir por Zoom y no yo quise presentarme Tota que haga una pregunta yo quise presentarme yo quise estar si no lo si no lo si no lo si no lo escuché la verdad que me quedé quebrada con el con el living con Gastón y te pregunto primero aclarar que para mí que seas yo tengo hoy yo tengo hoy un carnet de discapacidad no te justifica la violencia eso lo quiero aclarar no pero Tota dejame que te haga una pregunta ¿no pensás que la madre de tus hijas están protegiendo yo no justifico la violencia a una mujer no pero yo no solo te hablo de eso yo creo que también la madre de tus hijas las está preservando porque no estás en condiciones de protegerlas vos vos las necesitas las querés abrazar pero la prioridad es lo que lo que las niñas las chicas las niñas necesitan hoy claro que es sentirse segura yo en Scrabble yo en Scrabble yo en Scrabble gané la patria potestad y yo puedo ir a verla con mis hijos más grandes con mi hija más grande puedo ver a mis nenas con la acompañante terapeuta puedo estar con ella